El presidente Nayib Bukele ordenó la noche del jueves que se levantara escalonadamente la emergencia en centros penales, decretada el pasado 30 de junio. Bukele ordenó el encierro total de los pandilleros presos, tras el asesinato de un agente de la PNC en la zona residencial La Gloria en Mexicanos. El anuncio lo hizo el presidente Bukele a través de su cuenta de Twitter y al mismo tiempo aprovechó para anunciar que los reos no podrán comunicarse con el exterior y que las visitas permanecerán suspendidas de forma indefinida y advirtió a los cabecillas que si los homicidios continúan volverá a declararse la emergencia en los centros penales e instruido al director Osiris Lunamesa levantar escalonadamente la emergencia en centros penales. Los reos podrán recibir sol, ir a talleres, a las granjas penitenciarias y recibir clases. Las comunicaciones al exterior y las visitas permanecerán suspendidas indefinidamente. Adicionalmente, implementaremos un plan para que los reos empiecen a producir sus propios alimentos, ahorrándole al estado decenas de millones de dólares. El estado debe cumplir con su deber y el presidente con su palabra. Si los homicidios volven a subir, volveremos a decretar emergencia máxima. El director de centros penales, Osiris Luna, respondió al presidente a través de la misma plataforma. Estaremos siempre pendientes a sus órdenes presidente Nayib Bukele para cualquier modificación. Como usted nos dijo desde el primer día, el estado se respeta.